Voy a representar, siguiendo los pasos, crupulosamente, la función f de x igual a e elevado a x por x menos 2. ¿Qué es lo primero que se supone que tenemos que hacer? El dominio. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio? Todo R. No hay denominadores, no hay raíces, no hay logaritmos, el dominio es todo R. Luego, ¿qué había que hacer? ¿Lo tenéis apuntado, no? ¿Eso es lo que hacemos después? ¿Asíntota? ¿El segundo paso a simetría? No. El segundo paso le voy a llamar límite. Límites. Yo siempre hago el límite cuando x tiende a más infinito, el límite cuando x tiende a menos infinito. Venga. Así sin pensar, ¿lo veis y sabes cuánto da, no? Venga. Más infinito es más infinito y menos infinito es cero. Uy, ¿por qué? ¿Lo veis o no? ¿Y elevado a menos infinito no? ¿Elevado a menos infinito es cero? ¿Por qué me opción elevado a menos infinito es cero? ¿Elevado a menos infinito es lo mismo que uno partido elevado a infinito. Esto tiende a infinito y uno partido infinito es cero. Y esto da infinito, pero da igual. Vale. No tenéis ni para poner la idea. ¿Qué hacéis? ¿Y qué número pone? Bueno, espérate. Pues me da, voy a poner, lo pongo muy harto y me sale. Muy harto, muy harto, tampoco. No va a poner 3.000 millones que no. Aunque pongas 100 ya te hacen una idea. Bueno, y elevado a 100 no te lo va a hacer tu calculadora. Aunque pongas elevado a 20 ya va de sobra. Pero en todos estos dos minutos que han pasado, uno que sabe hacerlo ya la ha hecho. Entonces, infinito y cero. Infinito y cero. Más infinito menos infinito. Es importante. Y más infinito. Entonces cuando haya eno podéis coger el número 100 o coger 20. La calculadora no da para más. Ahora, lo voy a explicar como si supierais. Esto tiende a infinito, esto tiende a infinito. Infinito por infinito, infinito. Esto tiende a infinito, pero esto tiende a cero. ¿Vale? Cero por infinito dicen que es una indeterminación. Bueno, esto sería lo mismo que hace esto. Límite cuando x tiende a más infinito. ¿Qué dijimos que había que hacer? Ponder un límite cuando x tiende a menos infinito. ¿La regla? ¿Cuál era la regla? ¿Cómo? Que sería elevado a x. Ajá. Sustituir x por menos x. Elevado a menos x es. Elevado a x. Y ahora voy a ver si se acorde de los límites. ¿A qué tiende esto? ¿Qué tiende? Nada, que va a menos infinito y todo va a más infinito. Y, bueno, y... Y algo partido. Y algo partido. Y algo partido a algo que tiende. Depende de cuál de los dos crece más rápido. Y de ahí un orden de infinito. Los límites. Tú puedes ordenar las funciones dependiendo del grado y de la velocidad en la que crece. La que más lenta crece son los logaritmos. Luego, las raíces. Luego, x. Luego, x elevado a n. Y luego, a elevado a x. Entonces, tú puedes comparar en estos límites. Si te toca dividiendo. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a infinito de? A elevado a x partido de x elevado a n. Este crece más rápido que este. Pues esto tiende a infinito. Este tiende más rápido que este. ¿Qué tiende esto? A cero. Entonces, lo tendería a cero. ¿Vale? ¡Capichi! Fácil, ¿no? ¿O no? ¿Higo? Todo esto lo estoy repasando. Yo lo apuntaría. Regla. Cuando hace el límite cuando x tiende a menos infinito. Es lo mismo que hace el límite cuando x tiende a más infinito. Cambia en donde pone x, menos x. ¿Pero realmente al final te va a dar lo mismo? ¿Por qué no hemos hecho? Porque por menos infinito no sabemos hacerlo si no es con números. Yo no sé hacerlo si no es con números. Sustituyo menos 100, pero esa no es la manera. Yo lo veo. Todo eso, yo lo apuntaría. En un papel aparte. Comparación de infinito. Que si no me estoy viendo el miércoles jueves explicándolo. Bueno, el jueves no. Jueves no hay clase. La recuperaremos. ¿Qué faría? No es decir. Aquí dos veces tardan a las cinco y pico. ¿Qué? En el coche dos bolsas de tapones. ¿Vale? ¿Si? ¿Vale a hacer más? Si está abierto, si no te la dejo. Voy a pitar, sale y la recono. ¿Si? ¿O la es a la mano? ¡Toma el pita! Esto se ha grabado también. En fin. ¿Puedo borrar ya, no? Venga. Esto no tiene asíntota. ¿Por qué no tiene asíntota? No es racional. Hay alguna que sí tienen, pero esta en concreto no tiene. Mira, ¿qué es lo que hacer después? ¿Ves si es par impar? ¿Es par impar? Pero no, habría que comprobarlo. Para que sea par. F de X igual a F de menos X. Y sería elevado a menos X. Menos X menos 2. No es esto. Y par F de X es igual a menos F de menos X. Que cambio el signo. Sería cambiar el signo de esto y queda aquí en más 2. Tampoco es igual. Así que nada. No es simétrica. Venga. Venga. ¿Qué viene después? Después. ¿Ya? Punto de corte Que son cosas que ustedes hace Y que son No hace nadie, pero bueno, voy a borrar esto No hace falta hacer un punto de corte Ningún Es que sí que hace falta Porque yo no lo hago Yo hago al final una tablita y luego dibujo Y ya está Pongo el cero Y ya veo Pero vamos a hacerlo bien Punto de corte Primero, cuando i vale cero Elevado a x Por x menos 2 igual a cero Esto no puede ser cero Elevado a x no puede ser cero X menos 2 es cero X igual a Chupado Chupado Por cierto hice ayer el examen de oposiciones Chupado Escribí 15 folios Por uno y por otro En dos horas y media Y luego los ejercicio Dos horas No sé A ver la nota que me ponen Pero el tema que ha salido fue Límite y continuidad Esto Y luego problema Como que pasa informática no se me dio mal X igual a cero Que no puede ser cero en la vida No puede ser cero No puede ser cero Es cero cuando x tiende a menos infinito Y eso no es Y el tío que no lo hace Y yo Mira Sin escribí ¿Tú qué pasa? ¿Que te quedas mirando o qué? Cuéntame ¿Qué? Ya ya Pero es que tú lo tienes que hacer antes que yo Y en el examen lo tienes que hacer No lo tienes que mirar A ver si te acuerdas Yo conozco una persona que Veía siempre Todos los días Dedicaba dos horas a ver algo Y jamás lo hizo Nunca Ni ganó un euro con ello ¿Eh? Dos Tony me está asustando Todo esto se está grabando Podrá ser usado contra ti en un No, pero la he querido yo Yo conozco una persona Que todos los días Dedicaba dos horas A hacer algo A ver algo Pero si tú lo ponías a hacerlo Era nulo Nulo Mi padre veía todos los días fútbol Dos horas Dedicaba el fútbol ¿Jugaba el fútbol? No, ¿sabía jugar fútbol o no? Tú puedes ver algo Digo, sí, muy bonito Son cosas niñas Primero y segundo Esas que yo ya veo Lo veo y me entero Forgot it Oye Tienes que hacer las cosas antes que yo Y cuando aquí vale cero ¿Cuánto da? Eso, menos dos Vale Ah, que estaba diciendo Lo del menos dos Perdón, perdón Entonces los puntos de corte son Mi punto de corte es cuando me acerco una rubia A ver ¿Cómo es? Cero menos dos Dos, cero Venga, ahora sí viene la derivada y eso ¿No? ¿Sí o no? Sí Derivada del primero Por el segundo sin derivar Más Primero sin derivar Uy Que tal lo estoy haciendo rápido Pero nadie me dice nada, ¿eh? Me dice ¡Te he equivocado! ¿Cómo? 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 Estabas mirando otra cosa Sí, sí, sí Me estabais mirando el culo Porque otra cosa no hay que mirar Estabas mirando otra cosa Y queda Elevado a x Por x Menos dos por elevado a x Más uno por elevado a x Ya que la derivada es De este lado como si ustedes supieran Ustedes sabéis, ¿no? Menos elevado a x Pero aquí Lo que hay que hacer es sacar factor común Elevado a x Se da elevado a x Por x menos uno Esta es la derivada ¿Lo veis o no? ¿Lo veis bien o no lo veis bien? ¿Seguro? Bueno Da igual a cero Y solo puede ser cero Aquí es menos uno Así que el punto Máximo mínimo es el uno Me hago mis rayitas Y sustituyo un número de aquí Y un número de aquí Cero menos uno menos uno La negativa Ese uno es un mínimo ¿Vale? Estas, por ejemplo Yo que digo que las racionales No hay la segunda derivada Porque no va a dar información En esta sí queda bonito Y elegante Hace la segunda derivada Segunda derivada La derivada de esta sería La derivada de la primera ¿No está para la concavidad y conversidad? Sí, está para la concavidad y conversidad Más la primera sin derivada Por la derivada de la segunda Y queda Elevado a x Por x Menos elevado a x Más elevado a x Menos elevado a x Me elevado a x cero Y queda elevado a x Y por x Entonces estaré enterando Lo que estoy haciendo Que yo ya estaba en este año En una academia Y el día que lo que hacía Era copia y ya está Estaba reventado Estaba por la mañana Alguno Que me ha salido en el examen Y no lo he hecho Porque no me acordaba Pues no está atento Aunque hubiera estado ahí Ya me hubiera acordado De cómo hacerlo Hice el problema Por fuerza bruta Y no lo entregué Si lo hago por fuerza bruta O sea, probando Me salió en 10 minutos Pero me lo iban a tachar Y digo Mejor no lo entrego Entregue otro que haya hecho yo ¿Cómo lo veis? Nunca habéis hecho un problema Por fuerza bruta Probando A ver si da el resultado El último Que para eso Es que yo Como lo había hecho La semana antes Me acordaba del resultado Yo ya sabía Más o menos Lo que daba Y hice dos intentos Y el tercero Digo ¿Era 3 y 4? Si era 3 y 4 Que está grabando Antonio ¿Cuál es tu primer apellido? Esto es un ejemplo Para todos los chavales Que ven No os copiéis Que luego sale malo Yo lo intenté una vez Y me pillaron Y yo no me volví a copiar Entonces Cuando es menos Es así Yo le llamo Con besa y conca Para que haya cada uno Que arree Y ya con esto La puedo dibujar ¿No? ¿O no? ¿Hay algo más? Ah sí La tablita Me fue una tablita Yo en mi tablita Siempre pongo Menos infinito Falta un detalle En menos infinito El 1 y el 0 Voy a poner El 0 El 1 es el mínimo Y el 0 es el punto de inflexión En 1 Vale Elevado a X Elevado a 1 Por menos 1 ¿Por qué? Aquí Aquí es más elegante No A ojo tú lo ves A ojo lo veo Yo Tú no Yo sí lo veo Pero yo soy el mask Pero tú no Punto de inflexión Este es el mínimo Que es menos G Y aquí Me falta un detallito Que es 0 por arriba 0 por abajo No es lo mismo Por arriba Que por abajo Cambia todo No 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 Pues coge la calculadora Y hacerlo Si guille Estáis esperando Si no lo veis Lo tenéis que hacer Con la calculadora Elevado a menos 10 Por menos 12 Yo no lo sé 0 por abajo Tenéis razón Un número negativo Menos 10 He puesto yo No puedes poner menos 100 Porque elevado a menos 100 La calculadora Te va a decir Que no llega ¿Vale? ¿Ya? Si Pues eso lo ves tú El que no lo vea ¿Qué hacemos con él? O con ella ¿Lo matamos? Y ya puedes hacer la gráfica ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Menos infinito 0 por abajo Por aquí 0 menos 2 El punto de inflexión 0 menos 2 Aquí sé que es así 1 Menos 1 Es el mínimo O sea que viene así Y aquí hace así Y corta en el Como he dicho Los puntos de corte son 0 menos 2 Es que lo he dibujado mal Y yo He puesto el 4 En vez del menos 2 Y yo Tengo que dejar las drogas Pero vamos ¿Cómo? Nada Eso que no me puedo dar Es el 5 Y menos 1 Así Y el 2 0 Que es este Es 2,71 Menos 2,71 ¿Y el 1,1? ¿Dónde está? ¿Qué 1,1? El punto 2 O sea 1 menos 3 ¿Dónde está 1 menos 3? Es que nosotros Antes nos ha salido ¿No? ¿O sí? Nos ha salido 1 menos 2,71 Aquí en el menos Es así O sea que viene así Y aquí en el 0 Empieza a cambiar Y se vuelve con Cóncava No amorfa Aquí es así A partir de aquí Así Está bien Cariño Cariño Dime algo con amor Amorfo ¿No? ¿No había ese chiste? ¿No? Gracias.